Hay veces que como aficionados de los perfumes queremos llamar la atención, es más, no hay veces, la mayoría de veces queremos llamar la atención utilizando perfumes, queremos que la gente diga ¿Quién huele tan bien? ¿Quién es esa persona? y realmente proyectar y sí, llamar la atención, tanto para bien como para mal, porque los perfumes que traen aquí son fragancias muy fuertes, son fragancias muy empujan cañón y van a llamar la atención de las personas, entonces traen aquí 7 perfumes que creo que van a lograr justamente eso, empezando con una fragancia de Versace, una fragancia que me parece que está descontinuada La gente de Versace me ha dicho que está descontinuada, pero luego en Liverpool la encontré, justamente la de Porzo la pongo al principio porque si está descontinuada no quiero tampoco tardar mucho tiempo en platicarte una fragancia que posiblemente es descontinuada Pero es Versace Eros Flame, esta de aquí es mi Eros favorita, he hecho varios videos hablando de la línea de Eros, la Ode Toilette, la Ode Perform, la Perform y la Flame Y esta siempre es como el pató feo de la colección, porque la gente siempre habla de la línea normal, que es aparte como de vainilla, manzana y demás Pero la Flame es la que más me gusta a mí, porque tiene un ADN como de una naranja, como si, yo siempre he dicho como si tuvieras una naranja y la naranja como que la llenaras de especias, ¿sabes? O sea, imagínate el gajo de naranja jugoso y le pones cañón de especias y luego se lo exprimes o se lo chupas y... Entonces dulcesón del jugo de naranja, chiloso a cierto punto como que pica, ya sabes, rica, versátil, incluso te van a dar cumplidos Probablemente te van a dar un cumplido porque al final en cuanto es un perfume comercial, en general suelen ser fragancias un poquito más seguras Normalmente la gente siempre cuando busca perfumes versátiles siempre se va por los azules, es una fragancia versátil, juvenil, que llama la atención La segunda fragancia que te quiero mostrar es una fragancia nicho y es una casa de la cual Andrés ha hablado mucho Y justamente estoy emocionado de contarles que ya llegó a México esta casa y esta casa se llama Botanicae y este perfume se llama Taro Qué delicioso perfume, es una fragancia súper versátil, así como la primera que es súper versátil, abre con piña, ok, entonces tienes esta parte de piña Luego tienes un poquito de labdanum, tienes un poquito de cítricos, flores y luego la base tienes oud Entonces aquí realmente tienes una evolución muy evidente en la fragancia con una salida como muy frutal, explosiva, riquísima Y conforme va secando va a salir esa parte como de oud, ambarado, hasta cierto punto amaderadito, dulcesón Y justamente te platico que esta marca como te decía acaba de llegar a México y el siguiente miércoles, que es miércoles 17 de abril Voy a estar dando una, más que una masterclass, una cata de toda la casa de Botanicae en la tienda de Opera Gallery en Antara Entonces si vives en Ciudad de México o estás en Ciudad de México durante esas fechas, es el miércoles 17 de abril en Antara en el sótano 2 En la tienda de Opera Gallery estoy en una boutique y va a ser un evento increíble porque va a haber drinks gratis, va a haber barra libre Va a haber Botana, ¿no? Y aparte va a haber 15% de descuento, no solo en la marca Botanicae, sino en toda la tienda Toda la tienda de Opera Gallery, Tomás Cosmala, Born to Stand Out, Jardín de Toscana, todo, todo lo que maneja Opera Gallery va a tener el 15% de descuento Y aparte mes sin intereses, únicamente para las personas que vayan a la cata Tiene un costo el boleto, son 750 pesos por boleto Si quieres comprar un boleto porque hay un cupo limitado, mándame un mensaje a Instagram o contáctame en TikTok o como puedas contactarme Una casa muy emocionante de España que acaba de llegar a México Esta es mi favorita de la casa que es Taro Y sí, si quieres probarla, te digo el miércoles 17 de abril Ok, siguiente perfume que vas a llamar muchísimo la atención Y aquí digamos que ya nos pasamos a una fragancia mucho más divisora, ¿no? Mientras que las primeras dos se van a ir por la parte más de cumplidos Porque Botanicae te va a dar cumplidos y Versace te va a dar cumplidos Aquí es más, Olaudia Solama estoy hablando de Tom Ford Fucking Fabulous Qué perfume tan interesante, tan rico desde mi punto de vista Pero por ejemplo, yo utilizándolo he recibido cumplidos de Oye, hueles muy bien y también he recibido cosas de ¿Qué traes puesto? Huele muy mal, huele muy feo Pero llama la atención O sea, el título que es Fragancias para llamar la atención Con este llama la atención El nombre, no sé si tú sabías, se llama Fucking Fabulous Porque Tom Ford, cuando le mostran el ADN y el óleo Dijo, esto es Fucking Fabulous Es un perfume con mucho cuero Es una fragancia, bueno, más bien cuero en la base Con mucha almendra Una almendra como amarga Es una fragancia muy cara, la verdad es que tiene un precio premium Pero si quieres llamar la atención Y realmente voltear cabezas En general Tom Ford logra eso con sus ADNs Pero esto aquí mezcla un ADN bien interesante Bien original, bien nicho Y aparte un performance épico Siguiente fragancia, aquí nos vamos a ir por una comercial Y esta es de Carolina Herrera Y se llama CH Men Passion Una fragancia bien rica y bien interesante para hacer comercial Y es una fragancia que tiene mucho incienso Una fragancia más amaderada, más inciensosa Como más para el frío Huele un poco como a resinoso Como si tú ves entrando como una iglesia, te cuenta Lo cual me sorprende mucho viniendo de Carolina Herrera Porque Carolina Herrera suele sacar fragancias muy seguras Y como el flanker, el flanker, el flanker Y solo sacan perfumes como de meuf Y la verdad es que me gusta este perfume Y tiene performance Y como tiene esa parte de incienso Como de chamán o así Esto puede rayar a cierto punto en lo nicho Entonces es una fragancia que va a llamar la atención Al igual que la Fucking Fabulous Puede ser que divida, ok Porque a ver, Taro es una fragancia deliciosa Esto tiene piña y frutal y amaderado Y te va a dar cumplidos y todo O sea, esto es llamar la atención con cumplidos Esto aquí llama la atención Pero corres el riesgo de que alguien diga Es que si hueles como a iglesia Yo sé que a muchos de ustedes les gusta el iris Y aquí te voy a presentar De las mejores interpretaciones de iris que he olido Y esta fragancia se llama Siesta de Ramón Monegal Vean que bonita botella No se abre así como cipo Ramón Monegal para mí es el máster del iris Incluso hice una entrevista con él Cuando estuve en Cannes Y me estuve platicando como él es un amante del iris Te invito a que lo vayas a ver Porque el conocimiento que comparte Ramón Monegal es fascinante Y justamente yo ahí aprendí que el iris Es la nota más clara del mundo La gente dice que es el U No, el iris Y esta fragancia sí está Maneja iris a más no poder Aquí tienes una bomba de iris Y realmente no se dice iris Se dice orris Porque el iris es una traducción literal del francés Pero realmente lo que se extrae de la planta Es la raíz, no el pétalo Entonces realmente se debe decir orris Iris profesionalmente está mal dicho Entonces lo voy a referir como orris Porque así mencionamos Monegal Entonces aquí es un orris intenso, delicioso Y este perfume tiene un 10% de descuento Con el código PERFUME10 Te voy a dejar ahí abajo el link Por si estás interesado en comprarlo Si eres amante del iris o del orris Como lo del Dior Hommies Y quieres llevarlo al siguiente nivel Fuertísimo Y que llama mucho la atención Sí, este Ramón Monegal Es el orris perfecto Vayamos con otro perfume Y este no sabes incluirlo o no Porque como tal Digamos que de todos los que te voy a mostrar aquí Este quizás sea el que menos performance tenga Pero como es una fragancia relativamente fresca Proyecta mucho Y si la gente te huele Digamos que en la primera hora Que te atomizas este perfume Vas a voltear cabezas Porque huele muy rico Y estoy hablando de L'Odyssey en Purón Para la versión Vetiver L'Odyssey en general Está un poquito infravalorado Todo el mundo habla de lo original Que es muy buena Pero esta de aquí, la Vetiver Mantiene el clásico ADN de la L'Odyssey Purón Que es aparte como de Yuzu Que es un cítrico japonés Pero aquí como bien dice el nombre Le añade Vetiver Y le añade madera Y sientes ese ADN como amargo Ácido del Yuzu Que es este cítrico Como que lo huele Y te hace hacer como caras Pero con esa parte como amaderada Varonil Y si usas un cítrico más amargo Va a llamar la atención Porque pocas personas Y pocos perfumes Utilizan el Yuzu como nota principal Vale la pena Aparte la tapa está padre De madera Si, fragancia infavorada Te recomiendo que la pruebes Y por último Te voy a desmuchar una fragancia Bien rara Bien, bien rara Y esta se llama Y esta es de 8&Bob Que 8&Bob aparte de tener la colección Normal Tiene la colección privada Y este perfume se llama Acneta Chécate las notas Oud Sándalo Vainilla Ámbar Cardamomo También tienes Ambroxan Pero esto realmente es una fragancia Oud Como un poquito ambarado Dulcecito Es una fragancia bien interesante Y esto es realmente un perfume nicho O sea es una fragancia diferente Es una fragancia rara Así como lo que te decía Con Fakin Fabulous Que al usar perfumes raros Vas a llamar la atención Aquí también vas a llamar la atención Y yo sé que Esto no es una fragancia Para la gente que apenas está empezando con la perfumería Esto es un perfume Para aquellos que ya están muy entrados a las fragancias Para aquellos que se quedaron al final del video A ver esta recomendación Que ya tienes muchos perfumes Simplemente estás encontrando Estás buscando algo que huele diferente a los demás Te quiero decir por algo más raro Chécate Agneta de Itenbob Tienen dos perfumes de la colección privada Agneta y Getera Y Getera es una fragancia que tiene sal y tinta Eso aquí lo vas a poder encontrar en el Palacio de Hierro de Polanco En el tercer piso Hay una tienda que se llama The Art of Zen Y está rica Ve a probarla No la compres a ciegas Porque es un perfume raro Entonces te recomiendo que vayas al Palacio de Hierro Subas al tercer piso junto a la barbería Y preguntes por la colección privada de Itenbob En especial por Agneta Lo hueles Y ahí me cuentas Porque así como hay gente que lo adora Que dice Es que me encanta porque es un U diferente Hay personas que dicen Es que apesta Está demasiado raro para comprarla Entonces sí ¿Quieres llamar la atención? Esto es la definición De llamar la atención Tanto para bien Como para mal Pero bueno Que no cierro el video de hoy Y también para volverte a recordar De la Masterclass o la Cata Que voy a estar dando de Botanicae El 17 de abril Miércoles 7 de abril En la tienda de Opera Gallery Cuesta 750 pesos el boleto Pero repito Es cupo limitado Entonces apúrate antes de que se acaben los boletos 15 puntos de descuento en todas las compras Mes sin intereses Barra libre Drinks Botana Va a estar muy padre No te lo puedes perder Miércoles 17 de abril En Antara Polanco Gracias por creerse al final de este video No olviden suscribirse Realmente me apoyarían muchísimo Porque esta canal sigue creciendo Como les he venido diciendo Mi meta siempre ha sido Llegar a los 100 mil suscriptores Y con su ayuda posiblemente Lo logre en este número 24 Sería algo padrísimo para mí Y les dejo mis redes sociales TikTok e Instagram Para que también me sigan por allá Si quieren comprar boletos Si quieren cualquier duda por allá Voy a estar contestando Contesto un poquito más por Instagram Que por YouTube Que tengan un bonito día Y nos vemos en la siguiente Adiós